Pese a las diferencias que han aflorado entre danilistas y leonilistas, dirigentes de ese colectivo aseguraron que el PLD está consciente de que solo la unidad garantiza su permanencia en el poder. Todo al final, todo se resolverá pronto, tan pronto tengamos un candidato a la presidencia que seré yo. El partido tiene gran capacidad de colocar lo que es el interés general, el interés del país por encima de los intereses particulares y al final eso va a primar en términos de la escogencia de nuestro candidato. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, aseguró que planteará ante el comité político la situación surgida por la reelección del danilista Radamés Camacho al frente de la Cámara Baja, pese a que según el acuerdo interno del 2015 le tocaba al leonilista de Móstenes Martínez. Yo no puedo adelantar ningún tipo de juicio de valor sobre ese particular que usamos. ¿Por qué no se reunieron antes? Había inconveniente, mucho compromiso de los integrantes en su gran mayoría del CEP. Esto no va a llevar nada ni ninguna discordancia que no sea en el partido de la ciudad dominicana, que no sea el amor y la paz para nosotros seguir trabajando. Algunos coincidieron en señalar que aunque existe disensión entre la alta dirigencia, nadie actuará de espaldas a los lineamientos partidarios. Son problemas que hay. El Partido de la Liberación Dominicana sabe que la victoria depende de su unidad y nadie va a actuar para llevar al poder a un enemigo del Partido de la Liberación Dominicana. Los políticos hablaron luego de ser abordados al terminar un acto en apoyo a Gonzalo Castillo en la provincia de San Cristóbal y otros durante un encuentro con comunitarios del kilómetro 18 de Jaina. Los entrevistados llamaron a la alta dirigencia del PLD a mantener la práctica de la unidad inculcada por el profesor Juan Bosch. Sara Vallejo, Noticias S.N.